A ver caballero, les comento, no ha pasado nada, yo todos los meses vengo al aeropuerto de Madrid, siempre busco vuelos de Cuba y mando medicamentos para los presos políticos porque los que me conocen saben que yo allí no tengo familia, pues da la casualidad que hoy he venido y estoy haciendo, estoy esperando a la chica a quien yo le compré los kilos para que me llevase la maletita con los medicamentos y la verdad es que llevaba muchísimo, muchísimo rato esperando porque la muchacha tardó mucho y bueno nada, pues estaba ahí sentada tranquilamente y veo o alguien se me pareció al cónsul que atacó a Lucio en la sala Galileo Galilei y como ese cónsul está en mi denuncia porque ese cónsul nos agredió, nos persiguió cuando hicimos el camino de Santiago, pues yo lo que hice fue rápidamente ir detrás de él y comenzar una directa, comencé una directa y lo cogí, era él con otros 13 cuaces o 4, ya no lo puedo decir claramente y bueno pues nada, eso, llegué allí, los vi, lo grabé, comencé a hacer una directa, le dije de todo, además ustedes imagínense un aeropuerto como el aeropuerto de Madrid que hay cantidad, pero cantidad, pero cantidad de vuelos, dicen que hay un vuelo por minuto, imagínense la cantidad de personas y que yo me haya puesto ahí a decirle, Cuba es una dictadura, ustedes son de la mafia del PSC, bueno, una locura, nada, todo fue perfecto, lógicamente cuando pasan estas cosas, un aeropuerto no es para venir a estar gritando ni nada de eso, es que fue nada, a casualidad, me lo encontré, bueno, pues yo le quise decir eso, si hubiese sido otra persona igual lo hubiese dejado pasar, pero a él no lo iba a dejar pasar ni a él ni a ningún otro cónsul, porque las cosas ya sabemos cómo están, Cuba exporta la represión y además las exporta a través de este tipo de personas y nada, eso fue lo que hice, pues le increpé, fui, le dije y parece que me salté un control, yo no soy consciente de que me haya saltado nada, entonces claro, vino la policía y me dijo, mire señora, vamos a hablar, quiero ver las fotos que ha hecho, todo eso, bueno, pues yo le enseñé todo, me dijo, mira, aquí te ha saltado un control y esto no, no puede ser, entonces que por favor borrase la directa, yo borré mi directa, pero les quiero dejar claro, esto, otro cónsul lo han mandado para Cuba, a otro cónsul lo han mandado para Cuba, este cónsul se ha ido hoy, este cónsul se llama Ulises Enrique Oliva Suárez, bueno, pues este cónsul lo han mandado hoy para Cuba y bueno, pues nada, eso es lo que hay y claro, como la policía me identificó, toda esa serie de cosas, pues lógicamente quité la directa porque es lo correcto, quité la directa y bueno, estuve hablando con ellos y luego desde la terminal 1 que yo estaba entregando los medicamentos hasta la T4, pues tuve que ir en el autobús, que es un autobús que te pone el aeropuerto y que obviamente es gratuito, así que nada, y aquí ya estoy más relajada, más tranquila porque todas estas cosas al final te dan una carga tremenda de adrenalina, es que es tremendo esto, sabes, si te encuentras con alguien de esta gente tienes que decirle, tienes que increparle, que es fundamental, esta gente no los podemos dejar descansar, a este tipo no los podemos dejar descansar, así que nada, mira que suerte, la que me agredió a mí se escapó, sin embargo este fortuitamente me lo encontré y le canté las 40 como es lo que lleva, como es lo que lleva, pero lo más bonito del caso, yo estuve desde las 12 menos cuarto, para mí son las 5 y 2 minutos, desde las 12 menos cuarto, yo estuve sentada esperando para que viniese la gente a facturar y escuchaba las conversaciones de la gente y no se pueden ni imaginar, si Yuli me reconoció, por supuesto que me reconoció, si, si, si me reconoció, claro que si, me reconocieron todos por supuesto, pero es que claro, yo no venía a verlo, sabes, como yo no venía a ver a nadie, yo venía normal, si hubiese venido a hacer algo igual me ponía un pelucón rubio, pero bueno, no, y entonces lo que les estaba comentando, nada eso, ahora ya se me fue la pinza, estoy aquí en 10 cosas a la vez, Yuli, me has perdido completamente, así ya, ya recupero el hilo, y lo que estaba hablando era que ahí en la fila, en la cola, todo el mundo con unas caras lánguidas, todo el mundo diciendo, muchachos jóvenes diciendo, es increíble como no hay turismo para Cuba, como nos están vendiendo la isla, como la isla se está cayendo, como, como hay gente que decía, no, si yo no, porque me metía en todas las conversaciones, obviamente, y había un muchacho ahí comentando, me dice, no, si yo la otra vez que fui, porque tiene allí a su familia, y también hay que entenderlo, caballero, la familia es el pilar fundamental, nosotros por la familia es por lo que estamos luchando, porque los nuestros puedan tener una vida mejor, y entonces nada, eso es lo que ha, lo que ha pasado, y los chicos que se estaban yendo, las chicas, las señoras, con unas caras lánguidas, tristes, diciendo, Dios mío, tengo que llegar allí, no tengo medicamentos, llevo esto, llevo lo otro, los precios caros, los equipajes caros, es que los están sangrando, dice uno de los chicos que estaba, decía, nosotros sabemos que vamos para Cuba y tenemos que ir con los brazos en alto, con los brazos en alto, porque es lo único que hacen ellos, y saber que llegar allí y no tener opción a defenderte con nada, no puedes decir que esto está mal, que lo otro no sirve, no, 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 nada de eso, nada de eso, hay que, hay que estar callado, como ya todos sabemos, y entonces nada, eso fue lo que pasó, no se preocupen, todo bien, lógicamente, cuando yo tenía la directa y llega la policía, después la tenía que cortar, lo que les dejo clarísimo es que el orejón, a ver si ustedes recuerdan, ese tipo orejón, ese cónsul, ya yo lo conocía porque él en el camino de Santiago nos increpó, nos grabó, bueno, aquel día, pero claro, en ese momento no estaba identificado todavía, yo incluso publiqué las fotos, es importante cuando las fotos se publican para identificar a alguien, como voy a poner ahora dos o tres, tengo que ver las que pueda poner de los otros que andaban con él, a esta gente hay que identificarla, a esta gente tenemos que tenerle el dedo puesto, pero además, toda, el tipo intentó arrancarme el teléfono, hoy, aquí, ahí como que queriéndome quitar el teléfono, no, no, y además se lo grité, no, estamos en Cuba, y le grité a todo el mundo de ahí, Cuba es una dictadura y esta gente responde a la mafia del PSC, y el tipo como vio que todo el mundo me estaba mirando, y yo creo que se puso nervioso, y uno de sus secuaces empezó a decirme, tú eres una pagada, a ti te pagan, tú estás haciendo eso porque te pagan, miren, la gente que estaba alrededor, todo el mundo asentía como diciendo, déjense de cuento que aquí todo el mundo sabe que ustedes son una mafia, eso lo sabe todo el mundo, así que, nada, eso era lo que les quería decir, que está todo perfecto, de momento el cónsul, les puedo asegurar que el cónsul Orejón se largó, ese se fue, no sé ni qué hacer, voy a preguntar a ver, y posiblemente, no sé cómo haga, pero esto, esto lleva mucho trabajo, caballero, yo hay veces que no quiero hablar más, en la cuenta, a mí me gusta discreto todo, y las cosas van saliendo, no se preocupen, que yo nunca los voy a engañar, ni nunca voy a hacer una directa para contarles lo bonito que tengo el pelo, ni las uñas como me las hice, mis directas tienen que ser al duro, al duro y sin guante, como cuando hayan cosas que hacer, ahí yo voy a estar dándolo todo, así que, ya saben, caballero, les mando un abrazote enorme.